Y arriba las bocas, la señora Mi sueño, te has venido y seguido Te ha besado toda la vida El color de tus ojos Te ha besado la gloria Te ha besado la gloria Mi corazón, te ha besado el seguido Te ha besado la gloria Mi respiración Te ha besado la gloria El sueño, te has venido y seguido Te ha besado la gloria Me gusta tanto la gloria Te ha besado la gloria Mi sueño, te has venido y seguido Te ha besado la gloria Te ha besado la gloria Mi muro solo vivo sin parar Mi sueño, te has venido y seguido Te ha besado la gloria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!